Noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Ayer miércoles 13 de mayo se procesaron 85 muestras en el Laboratorio de Salud Pública del Cesar. El resultado de todas fue negativo. Se mantienen 72 las cifras de contagiados en el departamento del Cesar. El confeso violador y asesino en serie, Luis Alfredo Garavito, también conocido como La Bestia, quien permanece preso en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, nuevamente tuvo quebrantos de salud y el día de ayer fue hospitalizado por la leucemia crónica que padece. Un juez de la República ordenó tres días de arresto al alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, por desacatar una acción de tutela instaurada por un empleado de la Secretaría de Tránsito. El Hospital Rosario Pumarejo de López destinó 700 millones de pesos para pago de salarios a sus trabajadores. Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter el gobernador Luis Alberto Monsalvo. La Fiscalía General de la Nación investiga la no realización de un vivero en Valledupar, el cual debió ejecutarse en la anterior administración municipal. Ante la Fiscalía fue denunciado el abuso sexual contra una menor de 11 años en hechos ocurridos en la invasión Altos de Pimienta en Valledupar. Según narró la madre de la niña a varios medios de comunicación, el presunto agresor sería un vecino quien le ofrecía dinero a su víctima a cambio de tocarle los genitales. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brinda atención especializada a la menor de edad para que pueda superar esta situación traumática. Un grupo de jóvenes que desinfectan vehículos en el barrio La Nevada solicitan a las autoridades los dejen laborar, ya que cumplen con las medidas de bioseguridad para contrarrestar la propagación del coronavirus. Pero la policía no nos deja trabajar porque no tenemos un permiso. Necesitamos un apoyo de la Secretaría de Salud o la Alcaldía. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. El confeso violador y asesino en serie Luis Alfredo Garavito, conocido también como La Bestia, apareció en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de la Tramacúa, fue nuevamente trasladado de urgencia a un centro médico en Valledupar por complicaciones de salud por la eucemia crónica que le fue diagnosticada hace varios meses. Cabe anotar que Garavito fue internado en el Hospital Rosario Pumarejo López el pasado 10 de marzo por el cáncer en la sangre que le aqueja, además de otras patologías que sufre. La bestia también apodado Garavito, confesó el crimen de 172 menores de edad y fue condenado a 40 años de prisión. Es de anotar que meses anteriores, otro preso de la Tramacúa, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, perdió la batalla contra la muerte luego que le diagnosticaran cáncer de estómago. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. FENALCO. Ante la Fiscalía General de la Nación, fue denunciado un vendedor ambulante señalado de abusar sexualmente a una menor de 11 años en la invasión brisa de la popa de Valle Dupar. De acuerdo al relato de la madre de la víctima, el supuesto agresor, quien trabaja como vendedor ambulante en la ciudad, es vecino del infante y en varias ocasiones le dio dinero a cambio de que se dejara tocar los genitales. La progenitora de la menor una vez tuvo conocimiento del caso, le hizo el reclamo pertinente y le dijo que colocaría el hecho ante las autoridades competentes. Luego de la denuncia instaurada, la niña fue evaluada por médicos forenses y además recibió asesoría especializada por parte del bienestar familiar para evitar que esta situación le ocasione traumas a futuro. Un juez de la república ordenó tres días de arresto para el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, por desacato a una acción de tutela. La decisión fue proferida por el juzgado segundo promiscuo de Aguachica. De igual manera, la directora de tránsito, Jamie Marcela Ruyo Navarro, fue implicada en el mismo proceso. La medida fue proferida por el despacho judicial a favor de un funcionario que había sido retirado del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte por complicaciones de salud y posteriormente fue vinculado a su cargo con una orden de prestación de servicios sin la cancelación de indemnización a que tenía derecho por seis meses de trabajo. El arresto deberán cumplirlo en la estación de policía del municipio. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, trescientos seis setenta y seis veinte seis cuatro, tres cero uno tres sesenta y uno cero cero sesenta y uno, y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Gracias a labores de inteligencias y a los registros continuos del batallón de artillería número dos de La Popa, se logra la ubicación y recuperación de dieciséis semovientes que se encontraban extraviados de la finca La Irlanda, hace tres días sobre el sector de Cazacará, corregimiento del municipio de Agustín Codací. Somos tropas del Ejército Nacional del Batallón de Artillería número dos La Popa. El día de hoy, 13 de abril del 2020, a las ocho y cuarenta de la mañana, le hacemos entrega a la señora Teotiste de dieciséis semovientes, que se encontraban extraviados desde el día lunes, en las inmediaciones de los predios El Descanso. Señora Teotiste, para que verifique su ganado, se le está entregando según las indicaciones que usted nos dio. Así es, de acuerdo. Gracias, señora Teotiste. Los semovientes, avaluados en dieciséis millones trescientos mil pesos, fueron devueltos a su propietaria. La décima brigada unidad de adscrita a la primera división del Ejército Nacional, continúa realizando operaciones de control territorial, con el compromiso constante de contrarrestar el abigeato, y brindarle la tranquilidad y seguridad en el departamento del Cesar. Dos mil por un domicilio, llega Valledupar, domicilios Vallenato, domicilios, vueltas, pagos de factura, y mucho más. Nunca antes, algo mejor. Tenemos domicilios desde dos mil pesitos. Estamos liderando los domicilios en Valledupar. ¿Qué esperas? Llámanos, y de una te hacemos tu domicilio. Domicilios Vallenato. Gracias a la hora de inteligencia realizada por tropas del batallón de artillería número 2 La Popa, que se encuentra sobre la vereda Los Ubitos, militares que se encontraban realizando control militar de áreas sobre el sector, recibe información de la presencia de un sujeto posiblemente armado. Al realizar los registros pertinentes y al hacer las verificaciones pertinentes, hayan en su poder un arma de fuego sin documentación para su porte. El material incautado, una escopeta calibre 16, cinco cartuchos calibre 16, y el capturado fueron puestos a disposición de la estación de policía del municipio del Copay en el Cesar, y deberá responder por el delito de tráfico, porte y fabricación de arma de fuego, accesorio, partes o municiones. Personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, ubicados en el municipio de Las Aguas de Ibirico, lograron en las últimas horas, mediante aporte de fuentes humanas, la ubicación de una persona requerida por un crimen de lesa humanidad. Mediante aporte de fuentes humanas, personal uniformado, se dirige hasta la finca San Antonio, ubicada en el corregimiento de La Palmita, jurisdicción de la localidad anteriormente mencionada, con el fin de verificar los antecedentes del señor Jacinto Jiménez Castro, de 48 años de edad, a quien le figura una solicitud del juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de la ciudad de Santa Marta en el departamento de Magdalena, por el delito de homicidio. Por lo anterior, se le hace saber los derechos que tiene esta persona como detenido. Posteriormente, es trasladado hasta las instalaciones de la URI, en turno para coordinar la entrega ante la autoridad solicitante, donde deberá responder como presunto responsable del hecho señalado. Ante esta situación de ciudadanos que se encuentran con deudas pendientes, por orden judicial, el personal policial ha incrementado la solicitud de datos personales en el perímetro rural. Con lo que va del año, se han capturado 27 personas por esta metodología, 25 por homicidio y 2 por la misma infracción, pero en persona protegida. Personal policial perteneciente al CAI Mayales en la ciudad de Valledupar, en labores de patrullaje registro a personas y solicitud de antecedentes, lograron en las últimas horas la detención de una persona a la cual es requerida por el delito de hurto. El caso operativo se registró en la calle 28 con carrera 18A, lugar donde se realiza la orden de depare a dos sujetos, los cuales se movilizaban en una motocicleta manifestando ser comerciantes. Al requerirle sus documentos, uno de ellos, de nombre Armando Ospina Ospina, de 40 años de edad, ostenta una solicitud del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Bucaramanga. Por lo anterior, es trasladado hasta las instalaciones del comando del departamento para realizar la ampliación de la autoridad solicitante con el apoyo de la SIJIN. En esta labor se puede verificar que el ciudadano en mención es requerido por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes. En el transcurso del año son cuatro los casos relacionados con estos hechos. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como persona capturada y posteriormente es trasladada hasta las instalaciones de la URI de turno para que responda ante la potestad competente. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414-306-76264-301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad, que Dios nos va a proteger y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo, pues con eso pues nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar. Pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados, respaldados, que no estamos solos, que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr. Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho. De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal, para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad, ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional, ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. Endupar es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras nos saciamos o limpiamos el hogar. No regar las batas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera. No arrojes pañitos húmeros dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los panjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Endupar es de todos. Un grupo de jóvenes que desinfectan vehículos en el barrio La Nevada solicitan a las autoridades los dejen laborar ya que cumplen con las medidas de bioseguridad para contrarrestar la propagación del coronavirus. Somos personas desempleadas y estamos luchando contra esta pandemia. Estamos aplicando hipoclorito en las llantas de los vehículos y alcohol en las latas. Los conductores nos colaboran con cualquier moneda para volver a comprar los químicos. Pero la policía no nos deja trabajar porque no tenemos un permiso. Necesitamos un apoyo de la Secretaría de Salud o la Alcaldía. Esta es una lucha que es de todos. Esperamos su solidaridad. Gracias. Gracias. Luego de que miembros de la policía atendieran el llamado de habitantes del barrio La Inmaculada en Chimichagua y procedieran a rescatar a una babilla de 1.65 metros que merodeaba el sector funcionario de la sede de Corpo Cesar en ese municipio llevaron a cabo su liberación en agua del río Cesar. El director de Corpo Cesar John Vallecuello manifestó que en varios municipios durante esta cuarentena muchas especies silvestres están deambulando por las calles por lo que llamó la atención de los cesarenses y los instó a poner este hecho en conocimiento de las autoridades para proceder a rescatarles y liberarlos en su hábitat natural. La babilla es una especie nativa de los ecosistemas hídricos en los cuales cumple un papel fundamental en la preservación del equilibrio ecológico. En estos ecosistemas es así como el tráfico ilegal de esta especie pone en riesgo su existencia. Por tal motivo su caza y comercialización representa un gran detrimento ambiental por lo que esta actividad ha sido considerada por el Código Penal en su artículo 328 como delito de aprovechamiento de recursos naturales con penas que van desde multa hasta prisión. A sus 15 años Luis Alberto Sandoval inició su trasegar en el mundo de la música buscando ganar un espacio en este género que representa a la tierra colombiana. Hoy tiene 23 y afirma que lograrlo no ha sido fácil. De hecho considera que apenas inició este proyecto del que ya contempla sacar su primer sencillo. El gusto por la música inició por un tío que interpretaba la guitarra y que obviamente por ser oriundo de una tierra de guitarras me llamó mucho la atención de este instrumento. Además yo presenciaba mucho los festivales que se hacen en Codazzi cada año y cuando veía esos tríos participar me generaba curiosidad y un día le pedí a mi papá que me regalara una guitarra dijo Luis Sandoval. El artista vallenato inició interpretando música pop posteriormente a ello pasó al vallenato decisión que no fue fácil pero quiso proyectar su talento con las raíces que lo representan es decir la música de acordeón. En varias oportunidades ha sido contratado para shows en vivo y dentro de su repertorio cuenta con canciones de Felipe Pelaez Silvestre Angón Martín Elías entre otros. Luz San como se conoce en sus redes sociales tiene raíces codacenses pero vive hace muchos años en Bellupar alterna música con la carrera de bacteriología de la que cursa el octavo semestre. Yo manejaba una pelea con mis docentes porque me veía más comprometido en la parte musical que en la academia. Ellos me animaban mucho a que no descuidara la carrera que era posible las dos cosas y aquí estoy aún estudiando manifestó el artista. En medio de la cuarentena Luis ha aprovechado el espacio para sacarle el jugo a sus redes sociales lo que le ha permitido interactuar con artistas jóvenes como él a través de live en Instagram mostrando así su talento. Hay muchos artistas reconocidos en la música de Yenata que me muestran su apoyo dejándome participar en sus live sobre todo ahora en este tiempo de cuarentena. Yo sigo recordando cosas recuerda el beso que me diste una mañana yo sigo recordando cosas mientras dices adiós y yo yo sigo recordando cosas mi amor recuerda cuando enseñé a besar de verdad y entonces porque quieres terminar yo una sola apuñalada en el toras y lesiones con un bloque en la cabeza recibió un venezolano en medio de una riña ocurrida en el barrio El Carmen de la ciudad de Beidupar se trata de Michael Junior Rodríguez Rebolledo quien luego de regresar de una tienda fue abordado en su vivienda por un sujeto el cual le ocasionó las lesiones junto con demás personas al momento del hecho el afectado intentó defenderse pero fue imposible debido al número de agresores que allí se encontraban las autoridades policiales fueron informadas de lo sucedido y posteriormente se trasladaron al sitio para verificar el caso CNC Noticias Beidupar conoció que Michael Junior Rodríguez instaurará denuncia penal en contra de los agresores que ya están plenamente identificados y están siendo buscados por la Sijín de la policía para ponerlos a disposición de la fiscalía en la noche de ayer me dirigí a la tienda a comprar una gaseosa y unos confites unos dulces para mi hija para que compartamos y pudiéramos ver la novela como todos los días hacemos cuando de pronto se me acerca Ronaldo Guerra junto a su hermano Jürgen Guerra los cuales comenzaron a amedrentarme a amenazarme a decirme que soy un chismoso que yo soy quien los está los está difamando no es para un secreto para nadie que ellos son los que azotan el barrio los que azotan la cuadra donde estamos viviendo esto es calle 18 B barrio del Carmen mi dirección se encuentra en esa misma calle donde ocurrió todo él quiso quizás darme miedo o de manera que yo como las demás personas sintieran miedo hacia él lo cual no fue así yo quise enfrentarme a él como un hombre a puños a golpes como se hacen los hombres tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad que Dios nos va a proteger y con las con la dotación que el doctor que el alcalde nos está trayendo pues con eso pues nos ayuda a estar más seguro de que nada nos va a pasar pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados respaldados que no estamos solos que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho de igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo todo su equipo de protección personal para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos solucionestico.com mantenimiento de impresoras recargas de cartuchos tóner para impresoras impresiones laminaciones anillados papelería en general reparación de computadoras minutos y recargas a todos los operadores cámaras de seguridad 20 instalación configuración y mantenimiento contáctanos whatsapp 304-367-2938 celular 301-657-2782 servicio a domicilio gratis solucionestico.com la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almohábanas la paz cesar en endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena por eso habilitamos la opción de pago por pse en nuestra página web www.endupar.gov.co también puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valle Dupar o en las entidades bancarias aliadas quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual cuida de ti tu familia y tu empresa porque en Dupar es de todos el grupo clínica médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología grupo clínica médicos socialmente responsable la jurisdicción especial para la paz y la oficina en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos renovaron la carta de entendimiento que en 2018 se había firmado con el propósito de llevar a cabo acciones de colaboración y cooperación para fortalecer la capacidad institucional de la JEP en los últimos días tras una reunión virtual entre Alberto Brunori representante en Colombia del organismo la presidenta de la JEP magistrada Patricia Linares y la secretaria ejecutiva de la jurisdicción María del Pilar Bahamón renovaron la firma de esta carta de entendimiento que mantienen firme las líneas de cooperación este acuerdo se firmó en el marco de las funciones del mandato de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos relativas al acompañamiento de la implementación del acuerdo de paz y del punto 5 referente a las víctimas en este punto el número 5 en el marco del acuerdo de paz establecieron la declaración de principios de un sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición con el fin de asegurar el reconocimiento de las víctimas la satisfacción de sus derechos su participación y reparación el reconocimiento de la responsabilidad el esclarecimiento de la verdad las garantías de protección de seguridad y no repetición así como el principio de reconciliación desde que firmamos en mayo del 18 la primera carta de cooperación ha sido muy importante la asesoría el acompañamiento el respaldo político que nos han dado la atención permanente por parte de ustedes la asesoría a las distintas salas los conceptos técnicos emitidos el fortalecimiento que hemos logrado para tener una mejor presencia territorial Alberto Brunori alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en Colombia reconoció la importancia de la JEP durante la implementación de los acuerdos y aseguró que este es un ejercicio que de funcionar sería un modelo de ejemplo para el resto del mundo la renovación de la carta es fundamental en el despliegue de justicia para las víctimas comparecientes y ciudadanía en los territorios de conflicto desde 2018 la oficina de la alta comisionada ha prestado asistencia técnica a la JEP sobre las formas al procesamiento de las graves violaciones de derechos humanos apoyo a la articulación entre la jurisdicción especial indígena y la JEP respaldo al despliegue territorial de la JEP y el desarrollo de diálogos con actores institucionales y de la sociedad civil acompañamiento a la entrega de informes de la sociedad a la JEP y desarrollo de actividades de pedagogía para víctimas y sus organizaciones entre otros hoy en sesión virtual ante la comisión tercera el senador Fernando Nicolás Araujo del Centro Democrático presentó un informe y sus propuestas para recuperar el sector aeronáutico en Colombia el transporte aéreo aporta a la economía del país más de 5 mil millones de dólares al año 2.7 por ciento del producto interno bruto e influye de manera directa e indirecta a 600 mil familias colombianas en 2019 el tráfico aéreo aumentó en un 8,67 por ciento con un tránsito de 45 millones de pasajeros de acuerdo con el Consejo Internacional de Aeropuertos Colombia es el tercer país en el mundo con mayor proyección de crecimiento del sector aéreo esta era una industria antes del coronavirus en expansión importante una industria que además estaba yo no diría montado sobre una bonanza pero sí montado sobre la ilusión de convertirse en lo que el propio gobierno ha llamado el nuevo petróleo el mercado que más venía creciendo era el europeo donde de hecho ha tenido mayor impacto el coronavirus le sigue el norteamericano también segundo en impacto de la pandemia al momento de explicar la importancia que representa cada una de las aerolíneas del país y sus porcentajes de contribución a la economía dijo que no lo hace por una empresa en particular sino sobre todo un sector yo me quiero salir de ese dilema de si se salva una empresa o se salva otra no aquí hay que salvar un sector que es estratégico que tiene un valor estratégico para el brote de la economía colombiana respecto a las tarifas Colombia es el segundo país de la región con los tiquetes más baratos pero aquí los impuestos representan cerca del 50% del valor del tiquete el senador pidió al gobierno nacional estudie y replantee expectativas hacia el futuro de estos conceptos tasas aeroportuarias IVA tarjetas de turismo como en el caso de San Andrés tarifas administrativas e impuestos corrientes generan un gran impacto un llamado de atención a ese sector cuando uno revisa las tarifas los tiquetes aéreos pues Colombia tiene no solamente la percepción sino que los indicadores nos demuestran que Colombia no está bien parado en cuanto al costo de los tiquetes aéreos que va a pasar con el costo de los tiquetes a medida que se abren los mercados las aerolíneas intentarán estimular la demanda en China por ejemplo las tarifas aéreas se redujeron en un 40% a medida que reabrieron el mercado interno a medida que se abren los mercados las aerolíneas intentan estimular la demanda y entonces las tarifas se reducen los cálculos del aerosil estimaban que de seguir como venía Colombia para el 2030 se movilizarían por las terminales aéreas del país cerca de 100 millones de pasajeros de los 45 que hoy en día las cifras calculan el gobierno nacional ha tomado distintas medidas para reducir el impacto económico en las industrias aeronáuticas como modificación en las fechas de pago de impuestos no cobro de tasas de parqueo de aeronaves y reducción en el IVA de los tiquetes aéreos y de combustibles el gobierno yo creo que ha tomado decisiones acertadas oportunas pero por supuesto la magnitud de este problema es tan grande que nos exige más y por eso hoy estamos aquí para revisar el sector para revisar qué salidas hay en una fase de supervivencia el sector pide nuevos aplazamientos en el pago de IVA aranceles cero para repuestos reducción de costos en concesiones aeroportuarias programas de créditos blandos entre otros una fase final de recuperación piden a futuro la reducción del IVA a tiquetes y combustible aprobar más rutas directas que el protocolo de reinicio de las operaciones no genere costos significativos y más explicó además el senador las medidas que serán fundamentales por lo menos durante los próximos 18 meses para recuperar la confianza del consumidor en este servicio en el entendido que es primero la salud que las utilidades y hoy más que salvar empresas o más que pensar en utilidades hay que pensar es en medidas que permitan la utilización de un servicio con medidas de bioseguridad la ministra de transporte reconoció que este sector que genera empleos en Colombia son una cadena productiva en la que también participan la pequeña y mediana empresa las propuestas fueron recibidas con beneplácito y serán evaluadas en debate con el ministerio de hacienda entre tanto el sector seguirá suspendido salvo servicios humanitarios y de carga autorizados por el gobierno nacional y de carga